¿Qué opinión te parece la campaña que ha emprendido la UNSA, Cero Papel Académico? Me parece una excelente idea porque de esta manera ya no se ejecutan bastantes árboles, ya no se los cortan, ya no se los talan, ya no generamos más basura, no generamos más residuos. La universidad ha tomado esa iniciativa muy buena. Ahora, por ejemplo, los profesores y los docentes están tomando esas medidas, de ya no dejar las tareas, las actividades en hojas papel, que eso nos perjudica en el ambiente. Es una medida correcta para reducir todo lo que es el uso de plásticos, para mejorar más o menos apoyar el medio ambiente. ¿Tus profesores te siguen pidiendo trabajos en papel? Ya no, más todo es a los correos. Sobre todo para cuidar el medio ambiente. De por sí, lo que es mi facultad, que es la que es Ingeniería Civil, hemos decidido ya no usar papel. Lo que son los docentes nos dejan lo que son trabajos virtuales o también los exámenes orales. Demasiado buena yo creo, sí, porque nosotros también lo hacemos en nuestra casa, ¿no? Y hay muchos que aún no han tomado conciencia de eso y también lo estamos haciendo en nuestra casa. Pues muy interesante, la verdad ayuda demasiado. Hay muchas personas que sin querer a veces arrojan despertos como los papeles u otras cosas y que hace un gran aporte, ¿no? Aparte para cuidar nuestro propio medio. En general, sí me parece bien, por ejemplo, lo que están haciendo con el tema del reciclaje y toda esa nota, ¿no? Que si nos ven con botellas plásticas no las quitan. O igual los profesores que nos dicen que ya no nos mandan a hacer tantas copias, ¿no? Si no ya nos mandan por el WhatsApp, ¿no? Los PDFs y todo eso. O sea, por esa parte sí me parece que es una muy buena iniciativa que se está dando. Genial. Bueno, pienso que tenemos que tomar medidas en contra de lo que estamos haciendo en el ambiente y disminuir el uso del papel. Es una forma efectiva, ¿no? Como estudiantes podemos hacerlo. ¿Qué le dirías tú a los candidatos al Congreso que todavía utilizan volantes para darles a conocer las propuestas a ustedes, los jóvenes? Que está muy mal, ¿no? Deberían brindar otro tipo de información mediante otro medio porque igual las personas mayormente no leen los volantes y no los tiran a la basura. Entonces, debería haber otra forma de llegar a las personas. Entrevistas, debates públicos. Yo creo que es un poco insulsa. Yo pienso que se podría hacer como un pequeño debate así entre toda la universidad y pasar de cada lado en cada lado sin necesidad de usar papeles. Que evolucionen, ¿no? Porque hoy tenemos tecnología, muchas variantes donde podemos enterarnos, informarnos, pero sin gastar estos recursos. Como somos jóvenes y tenemos otros medios de comunicación y nosotros no estamos con el celular, pues, medios de comunicación con las redes sociales. Igual se puede pagar, de igual manera como pagan para hacer volantes, se paga para que en ciertas páginas, pues, aparezca, ¿no? Tu anuncio, no vota por tal, por tal persona y todo eso. Creo que en estos tiempos ya no es tan viable porque ahora ha entrado más lo que es las redes sociales. Los jóvenes pasan más tiempo en el Facebook, en el WhatsApp y le toma más importancia a eso. Están más enterados de todo lo que sucede a su alrededor, más por esas redes sociales. Actualmente la mayoría de jóvenes se mueven por lo que es las redes sociales, más que todo. Por mencionar ejemplos, Facebook, WhatsApp, ¿no? Entonces esos medios me parece que son incluso más favorecedores que los volantes porque los volantes incluso te los entregan a la calle y no tienen mucho impacto, ¿no? Como las redes sociales, que son incluso más prácticas y que no contaminan. Que busquen otra manera, porque en sí están contaminando furos volantes. Por ejemplo, yo estudio Margatine y no me gusta que me estén dando volantes porque es una manera de publicitarse muy mala, porque están contaminando. Entonces hay que buscar la forma de publicitarse o hacer nuestra campaña de diferente forma, sin volantes y que pensemos en el medio ambiente. Deberían de cambiar esa técnica en hacer volantes, reemplacarlos por otros medios, que sean menos contaminantes hacia el medio ambiente. Por ejemplo, podría ser utilizar las redes sociales en vez de papel, sus propuestas, etc. Que utiliza más que todas las redes sociales, que es lo que está ahora, no solo Facebook, hay Instagram, Twitter. Están yendo por un mal camino porque si quisieran cuidarnos del medio ambiente, creo que tendrían que totalmente retirar ese tipo de publicidad, porque en sí daña al medio ambiente, la tala de árboles y una serie de cosas. Entonces sí, tal vez deberían optar por otro tipo de cosas, otro tipo de publicidad, tal vez más propagandas, los mítins, pero evitar dar más papel.